Bueno, como veis los banquillos, que los dejemos por aquí la otra vez, ¿no? Aquí estaban los jugadores, un poquito bajitos, pero bueno. Y la gente me preguntaba para que fuéramos y miráramos por donde entraban, mira. Se fija, por aquí se entraba, por aquí han salido los mejores jugadores del mundo. ¿Veis? Justo hay una gruva aquí, un escúmculo. Y como veis no hay nada, nada de nada. Por aquí bajaban los jugadores. ¿Veis? Unos por ahí y otros por aquí. Y para arriba. Y justo tenemos una gruva. El parco. Y otra gruva más que están poniendo aquí dentro, que faltará otra creo. Y aquí. Buen campo, ¿eh? Bueno, se ha acabado, es pa' flipar. Venga, hasta la próxima, señores. Y ya está listo. ¡Bueno, ha invadedo... Y ya está listo. ¡Vamos a la terrace.